Hola chicas y chicos, muy buenos días y bienvenidos al videíto del día de hoy. Quiero darle la bienvenida a todos los que estarán viendo este videíto, ya sea de Rosangel Vlogs y más, pero también de Our Special Village con Inglia Morini Klimek. Recuerden que ella también tiene su canal de YouTube y en Facebook, así que las invito a que vayan a seguirla en la página de Facebook y en YouTube. Y bueno, por acá estamos compartiendo un poquito sobre nuestras historias. Como ustedes ya saben, la primera parte, la introducción de este video, también está en los dos canales. Les voy a estar dejando el link en la cajita de descripciones, así que los invito a que vayan a verlo si no lo han visto. Vamos a hablar de cómo empezó todo. Y bueno, chicas y chicas, como ustedes saben, yo tengo un niño de 10 años, el cual tiene autismo, entre otras cositas. Y la forma en la que todo esto comenzó, más que nada depende de los factores genéticos, ya que cada año van naciendo muchos más niños con necesidades especiales de diferente clase o diferente tipo. Por ejemplo, para los niños con autismo, tiene que ver con factores genéticos. Y varios especialistas están convencidos, un gran factor depende en los genes. Los genes son la principal causa del autismo, ya que se estima que alrededor del 90% de los casos de niños con autismo, se deben a una alteración en la estructura genética. O sea, que con esto se quiere decir que tiene una mutación en alguno de los genes. Y bueno, chicas, ahora voy a pasar a contar mi historia personal, lo que yo he vivido, y cómo me di cuenta que el niño tenía autismo. Bueno, mi hijo ahora mismo tiene 10 años, pero él fue diagnosticado cuando tenía como 3 y medio. La razón por la que fue diagnosticado tan tarde, ya que hay posibilidad de diagnosticarlo mucho más temprano, con intervención temprana, a eso de como un añito más o menos, fue que el pediatra que él tenía, donde yo lo llevaba, donde hacía su chequeo, sus vacunas y todo, yo le decía cada vez que le tocaba su visita, su chequeo, que yo al niño lo veía diferente, que yo lo veía que había cosas que él no hacía, que otros niños de su edad sí hacían, que había comportamiento que él hacía y que yo veía que era un poquito como fuerte de carácter para la edad que él tenía. Y bueno, la respuesta del pediatra siempre era que todos los niños se desarrollan a una etapa diferente o a un ritmo diferente. Yo, el error que cometí acá fue de no buscar una segunda opinión o una tercera opinión o así sea cuarta opinión. Así que en eso sí me gustaría, chicas, mucho decirles que si ustedes tienen niños en su casa y sienten que algo no está bien, no esperen mucho tiempo o no solamente se queden con las que le dice un profesional médico. Sigan buscando, sigan indagando, sigan preguntando, hagan citas, cambien de doctor, todo. Busquen muchas, 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 como quien dice, opiniones. No se queden solamente con una porque ese fue mi error. Yo esperé hasta demasiado tarde cuando ya yo seguía pasando el tiempo y yo le veía que él actuaba diferente en muchos sentidos, también un poquito con su carácter cuando él era más pequeño. Yo me puse a investigar, incluso hice una cita con un doctor o un especialista del comportamiento para yo poder hablar con él y que él me diera una segunda opinión de qué estaba pasando o qué podía estar pasando con el niño. Bueno, llegó el día de la cita. Me tocó esperar como tres meses para esa cita ya que era un especialista súper, súper ocupado y con muchos pacientes. Cuando llegó el día de la cita, él vio al niño, trató al niño, hizo varias terapias con él para ver qué podía hacer, qué no podía hacer, cómo era su comportamiento, cómo reaccionaba, cómo actuaba. Y honestamente, yo no les puedo mentir, chicas. Él me dijo, yo veo que el niño es diferente, yo te voy a mandar hacerle una evaluación, yo te voy a poner en contacto con una agencia, el cual la va a estar evaluando mucho más profundamente. Cuando él me dijo eso, yo sentí que el corazón se me puso bien chiquito, de verdad que sí. Pero dije, bueno, dentro de mí dije, vamos a calmar, nos vamos a esperar, a ver qué van a decir, vamos a hacer las otras citas, vamos a ver qué más pasa. Al final, el profesional médico del comportamiento, como le estaba diciendo, me ayudó a conseguir esa agencia, me ayudó con hacer la evaluación, pero igual yo también podía seguirlo viendo a él en citas periódicas. Lo que sí él me dijo fue que cuando se dio cuenta que el niño en sí era diferente y ya luego de todas las evaluaciones que le hicieron entre terapeuta, diferentes personas del habla, del comportamiento, de cómo él actuaba, de cómo él reaccionaba, de cómo él caminaba, absolutamente de todas las cosas habidas y por haber que le podían hacer exámenes, se lo hicieron todos. Ya después de un tiempo que salieron todos los resultados, todo el reporte que me tocaba hablar otra vez con el doctor del comportamiento, él me dijo, me dio la cita y todo, nosotros fuimos y me dijo que sí, que efectivamente el niño, teniendo, creo que eran tres años y medio, cuatro añitos más o menos ya, cuando ya terminó todo, porque tardó meses entre que me daban la cita, entre que todos los terapeutas lo vieron y todo eso, me dijo que efectivamente el niño que tenía cuatro años, su comportamiento, su mente y todo era como de un niño de más o menos tres o de dos y pico, entre tres. Cuando a mí me dijeron eso, chicas, yo no puedo, con palabras, yo no puedo explicarle a ustedes lo que yo sentí. Yo sentí que el mundo se me caía encima, pero yo no lo sentía por mí, yo lo sentía por él, porque yo decía, cómo él va a salir adelante teniendo eso, cómo él va a poder relacionarse con demás niños, cómo él va a poder ir a la escuela, cómo él va a poder hacer todas las cosas que se suponen que hace un niño normal. Le estoy hablando de una persona que no tenía nada de conocimiento de todo esto, de lo que estaba pasando. Era primera vez que yo estaba prácticamente viviendo esto en carne propia, aunque ya lo había visto en otras personas o lo había escuchado en la noticia o que haya alguien cerca de mí que haya tenido, que haya sido diagnosticado, pero no esperé que un ejemplo, mi hijo, mi primer hijo tuviera autismo, entre otras cosas que también me dijeron que era un poquito de retraso y un poquito de hiperactividad. No les voy a decir que salí de esa etapa así bien rápido, bien fácil, porque la verdad yo sí tenía muchos días, mucho tiempo, en que aunque yo siguiera buscando las citas o haciendo para su escuela, porque él necesitaba una escuela diferente, con maestros diferentes, a lo que una escuela regular podía ofrecerle. Tenía que ser diferente clase, diferentes profesores, cierta cantidad de niños. Tenía que tener una escuela que pudiera darle o ofrecerle sus terapias que él necesitaba, todas sus cosas que él necesitaba para poder seguir adelante y eventualmente poder valerse por sí mismo. Pero no les puedo mentir, chicas. No le puedo decir, oh, estaba tranquila, o me sentía tranquila, o todo estaba bien, porque la verdad era que estaba... Pero no le puedo mentir, chicas, porque la verdad es que no les puedo decir, oh, estaba tranquila, porque en realidad era todo lo contrario. Era algo nuevo para mí. Estaba aterrorizada. Yo, sin mentirles, sin mentirles, yo muchísimas veces le dije, Dios mío, ¿por qué a mí? ¿Por qué tú me diste un niño así, un niño diferente? Pero era en mi ignorancia que yo decía eso. No era como que yo en realidad lo sentía, sino era todas las cosas de golpe que me estaban en cierta forma cayendo. Porque también no era solamente que Daniel haya sido diagnosticado, sino que en cierta forma, desde, ¿qué se puede decir? Desde mitad de mi embarazo hasta que Daniel nació y todo eso, solamente éramos, como quien dice, el niño y yo. Entonces yo decía, ¿cómo voy a hacer las cosas? ¿Cómo voy a sacarlo adelante? ¿Cómo voy a saber qué tengo que hacer para que él esté bien? Pero la verdad es que sí tuve bastante, bastante ayuda de mi familia, de mi tía, de mi mamá, de mi papá, que aunque ellos no comprendían mucho del tema, igual estaban ahí tratando de ayudarme, de apoyarme con todo lo que estaba pasando. Incluso hasta ahora todavía hay muchísimos sentidos. Ellos siempre están pendientes, siempre me apoyan, siempre me hablan, me aconsejan, siempre están llamando, siempre estamos en contacto. Bueno, pero hay una cosa que yo quisiera que salga con este video y es que ser madre de un niño especial es duro cuando la sociedad no comprende que es un niño especial o cuando la sociedad solamente habla a tus espaldas o cuando, por ejemplo, tu hijo tiene un día difícil y no sabe cómo expresarte, cómo se siente, porque Daniel casi no hablaba en ese tiempo. Ahora mismo, el nivel que está Daniel, él habla, él lee, él sabe escribir, sabe su nombre, sabe el número de teléfono, sabe su dirección, sabe muchísimas, muchísimas cosas que prácticamente años atrás yo pensaba que iba a ser imposible. Ahora mismo, él está en un nivel en el cual yo nunca pensé que él iba a estar. Todavía le faltan muchas cosas por aprender, muchas cosas por hacer, muchas cosas en las que tienen que controlarse un poquito y eso. Pero con las ayudas de la terapia y todo eso, y uno teniéndole paciencia, él ha podido seguir saliendo adelante. También mucho apoyo de la familia, con mi mamá, él ha sido siempre, siempre bien apegado a mi mamá. Él dice que cuando él cumpla 18 años, él se va a mudar con ella. Así que ya ustedes se pueden imaginar. Ella le dice, y si yo me mudo y tú no sabes dónde yo vivo, él le dice, no te preocupes que yo tengo tu teléfono, yo te llamo para que me dé la dirección. O sea, y son cosas que ustedes quizás la vean simple, pero son cosas que yo no pensé que iba a escuchar, que yo no le pensé que iba a hablar así, que iba a pensar y a dialogar tan claramente. Porque la verdad es que era duro cuando él era más pequeño, unos años, muchos años atrás, que él se metiera en el piso y muchas personas en el tren o en la calle o en la tienda o donde sea, no comprendían que él tenía una condición, que era un niño especial. Lo que la gente veía solamente era un niño malcriado tirado en el piso y una mamá que no le da una buena nalgada para que se parara y haga caso. Eso era lo único que las personas veían. Y la verdad, chicas, es que con este video yo quiero que llegue bastante lejos. Ya sea como les digo con el canal, o bueno, con los dos canales, con el canal de Ingrid, Our Special Village, y con este canal. Ustedes saben aquí, sirviéndoles, Rosangel Vlogs y más. Ya que la verdad es que ya basta, ya no es justo para ellos ni para las madres de niños especiales. Ya es muy importante y bastante suficiente todo lo que uno ha tenido que venir pasando para que también las personas los juzguen a uno, para que las personas solamente hablen sin saber ni siquiera lo que está pasando esa madre o lo que está pasando ese niño. Bueno, chicas, se me está haciendo súper largo este video. Espero que nos regalen un like, no se olviden de comentar, compartir, suscribirse en los dos canales y estar al pendiente de los siguientes videítos que hagamos. Hasta el siguiente video. Chao. Hola, queridos amigos, familias, seguidores del canal de Our Special Village, seguidores del canal de Rosangel Vlogs y más. ¿Cómo están todos? Aquí estoy una vez más en el día de hoy para presentarme nuevamente. Mi nombre es Ingrid Amorini-Klimek y soy doctora en psicología educativa. También, como mencioné antes, me dedico y me dediqué toda mi vida a promover los derechos de las familias y las personas con discapacidades, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en todo el mundo. Y me imagino que ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué he dedicado mi vida y todos estos años a promover estos derechos, a promover la inclusión, a asegurarme de que haya un lugar en el mundo para cada uno de nosotros? Bueno, les quiero contar un poquito sobre eso el día de hoy. Cuando yo tenía siete años de edad, nació mi hermano el más pequeño. Tengo dos hermanos. Uno es Hernán, el que me sigue, y Fernando, que es el más chiquito. Cuando yo tenía siete años, nació mi hermano, el más pequeño, Fernando. Y nació mucho antes de tiempo, en ese momento. Nació siete mesinos, pero estamos hablando de hace 42 años. Y nacer siete mesinos en esa época era ya un problema. Y se presentó con muchos inconvenientes en ese momento. Y aunque él sobrevivió su nacimiento y los primeros meses de vida, con el tiempo mis padres se empezaron a dar cuenta de que había ciertos atrasos, ciertos retrasos. No caminó a tiempo. Habló muy poquito y después perdió el lenguaje. Todo lo que él hizo, lo hizo mucho, mucho más tarde que nosotros, que sus hijos anteriores, sus hijos mayores. Entonces, en ese momento, mis padres se dieron cuenta de que algo no estaba bien, que algo no era lo que ellos estaban esperando. Por supuesto, estamos hablando de hace más de 40 años. Y en mi caso, yo nací, bueno, nosotros somos de Buenos Aires, Argentina. Aunque no había mucha diferencia en ese momento. Estamos hablando de los fines de los 70, casi principios de los 80. No había mucha diferencia en cómo se trataba, ¿no? Las discapacidades tanto allá como aquí. Todo esto fue un proceso. Lo que es la aceptación de las personas con discapacidad. Fue un proceso que tomó muchísimos, muchísimos años. Pero fue todo este proceso y fue el ver a mis padres pasar por todas las dificultades por las cuales tuvieron que pasar. Por ejemplo, tener que soportar las bromas de gente que no entendía las circunstancias por las cuales estábamos pasando. Tener que pasar por el aislamiento que esto producía. Yo recuerdo de chica pasarme las fiestas solas, las navidades solas, el fin de año sola, con mi familia solamente, mi familia de origen. Porque era muy difícil para mis padres poder salir a alguna otra parte y sentirse aceptados. No había aceptación en ese momento. Inclusive me acuerdo muy, como si fuera ayer. Me acuerdo cuando mis padres fueron una vez a consultar con un neurólogo para que los ayude a buscar una solución. Y no, para que los ayude a que mi hermano pudiera adelantar más rápido. Y este doctor, este neurólogo, este especialista en pediatría, en neurología pediatra, lo que les dijo fue básicamente, ustedes tienen dos hijos normales, disfruten a sus hijos normales y olvídense de este, pónganlo en una institución. Imagínense eso, disfruten a sus dos hijos normales y olvídense de este hijo, de ustedes, pónganlo en una institución. Decirles que eso fue como un malde de agua fría, es decir poco. O sea, mi mamá lloró por días, pero de chica yo aprendí de que había que luchar, había que luchar por ser aceptados, había que luchar por ser parte de la comunidad, había que luchar, porque cada cual somos como somos, somos diferentes. Algunos nos sacamos 10 en cada examen y algunos nos cuesta sacarnos un 5 o un 6. Pero todos tenemos el mismo valor como personas, todos somos iguales, todos tenemos un derecho de estar en este mundo, todos tenemos un derecho de tener un lugar en esta sociedad. Y desde muy pequeña me di cuenta de que si mi hermano vino a mi vida, vino a mi vida por un motivo y vino a mi vida para enseñarme a luchar y para enseñarme a promover los derechos de cada persona. Y es por eso que hoy en día me dedico muy conscientemente a crear esta red de familias, esta gran familia en el mundo, de la cual Rosángel también es parte. Así que bueno, esta es mi pequeña presentación de mi parte personal, para que sepan por qué me dedico a esto y por qué esta es mi gran familia, mi gran y verdadera familia, de la cual Rosángel forma parte. Un saludo a todos. Bye.